Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y estén disfrutando de un excelente día, tarde o noche o lo que sea en tu país y sean bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. Hoy me encuentro súper feliz y súper emocionado chicos, ya que hoy voy a hacer la presentación oficial de la web oficial del canal la cual tiene por finalidad ayudarlos a todos ustedes a que puedan generar ingresos desde cero ya que esta web va a tener una sección premium, va a tener una sección gratuita, va a tener un área de afiliados o sea, se va a poder generar dinero mediante referencias, mediante afiliados y también va a tener una web o una tienda online, ¿ok? Así que si quieres saber tú cómo puedes iniciar desde cero, cómo puedes estar generando 15 dólares, 25 dólares o 75 dólares simplemente siendo afiliado de la web que nosotros hemos creado y también cómo aprender a generar ingresos desde cero, sobre todo, ya sabes lo que tienes que hacer quédate en este excelente video y comenzamos Como siempre chicos, les invito a que se suscriban aquí abajo a mi canal, ya somos más de 19.300 suscriptores y estoy de verdad de corazón agradecido con todas las personas que siempre dejan su comentario, su buen like y que siempre apoyan sobre todo al canal, se vienen cosas muy pero muy chidas, muy interesantes la verdad es que todo el mes de enero y todo el mes de febrero estuve bastante pero bastante ocupado diseñando esta página web, sobre todo el mes de enero me metí a un curso de cómo poder crear páginas web cómo crear un sistema, programación y cosas así, así que he aprendido bastante y más adelante también las personas que quieran aprender a crear webs como la que voy a enseñarles a continuación pues pueden también ingresar a ese curso, ¿ok? así que si tú eres una persona nueva, si tú eres una persona que recién está llegando al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que vamos a subir a este canal porque se vienen cosas realmente increíbles, ¿ok chicos? así que una vez dicho todo eso, comenzamos todas las personas que quieran acceder directamente a la web oficial del canal aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo para que todos ustedes puedan ver y chequear la web oficial que nosotros hemos creado la web lleva por nombre o por dominio como tú lo quieras llamar www.ichinisilverafiliados.com y fue creada con una dirección SSL segura lo cual nos da la seguridad de que esta web todos los datos que todos ustedes puedan subir a esta web están 100% protegidos porque tiene una conexión segura como ustedes estarán viendo a continuación, ¿ok? así que de eso no se preocupen esta web es 100% segura y libre de virus y de cualquier otra cosa como les estaba comentando chicos, esta web tiene tres secciones la sección premium, la sección gratuita y la sección de afiliados y también la sección de tienda online pero les voy a explicar a grandes rasgos como va a funcionar esta web esta web tiene un sistema de afiliados o un sistema de referidos y tan solo por registrarse de manera gratuita va a obtener su propio link de referido y va a poder promocionar cualquiera de las tres membresías que tenemos en la página web tenemos la membresía started, la membresía platinum y la membresía diamante que es la sección premium del canal esta sección te va a dar acceso a un curso de cómo ganar dinero por internet también te va a dar acceso a un grupo privado de whatsapp que ya lo hemos creado para todas las personas que quieran estar en contacto directo con nosotros y también vamos a hacer un zoom interdiariamente con todas las personas que están dentro de estos cursos ya sea en la membresía started o en la membresía diamante la membresía started te va a dar un curso de cómo importar productos de china o desde el extranjero y la membresía platinum te da la opción de ingresar a aprender a invertir en el mercado de forex y de las criptomonedas de una manera súper súper buena y como les comento todos los cursos se van a realizar en vivo los días lunes, miércoles y viernes a horas 9 y 30 de la noche y va a comenzar el primero de abril todas las personas que estén interesadas pueden mandarme un correo o pueden contactarme mediante las redes sociales o mediante mi número de whatsapp para poder brindarles más información sobre cómo va a funcionar este sistema pero como les estoy comentando las personas que quieran comprar cualquier membresía aquí abajo lo pueden hacer y pueden contactarse directamente con mi persona si nosotros deslizamos hacia abajo en la página web van a poder encontrar información resumida sobre lo que se ofrece en la página web ustedes lo pueden leer ya más detenidamente yo lo voy a hacer de forma más rápida porque no quiero que el video se alargue 20 minutos, 30 minutos porque si no estamos toda la tarde aquí, ok? aquí tienen una pequeña descripción o un pequeño breve resumen de la página web y unas pequeñas estadísticas al lado derecho también tenemos el título que dice diseña tu estilo de vida digital en esta web vamos a realizar los pagos semanales los pagos mínimos van a ser desde 10 dólares tú vas a poder estar cobrando en esta plataforma con el sistema de afiliados que les voy a enseñar más adelante también tienes el acceso o el chance de poder tener nuestra asesoría para poder solicitar nuestras, bueno, las tarjetas Payoneer con las cuales se puede retirar todo el dinero de internet ya sea de Paypal, ya sea de cualquier método que nosotros vamos a utilizar para poder ganar dinero tienes la asesoría para poder solicitar tu tarjeta Payoneer, ok? también tienes el chance de ganar dinero viajando ¿por qué? porque la meta de todo el mundo que va a ingresar a esta plataforma es que nos vayamos de crucero por lo menos para poder conocernos y la meta es esa que todas las personas que ingresan a la página web tengan como meta ingresar y poder capitalizarse para poder ingresar al tema de los cruceros y viajar y poder conocernos obviamente también tenemos el curso de cómo importar productos de China y el extranjero que es un curso que a mí me ayudó bastante un ejemplo, este micrófono que yo tengo actualmente con el cual yo estoy grabando este vídeo yo lo compré en China a un precio súper pero súper barato así que todas las personas que quieran seguir el curso yo personalmente y junto con un amigo les vamos a enseñar a cómo poder importar productos de China desde las páginas más seguras sobre todo en pequeñas cantidades y en cantidades grandes que es lo que se quiere ¿ok? también tienes el curso y señales de Forex para todas las personas que les guste invertir en el mercado de Forex de acciones, de divisas, de commodities, de criptomonedas o en los mercados financieros mejor dicho van a tener acceso a este curso para que lo puedan ver que es un curso realmente increíble las personas que se inician como afiliados en la web van a necesitar como mínimo unas dos horas diarias para poder dedicarles a la web y comenzar a generar ingresos ¿ok? de una manera súper pero súper sencilla y también tú puedes iniciar desde 30 dólares porque la membresía más básica cuesta de 30 dólares pero si tú no tienes ese dinero también lo puedes hacer de manera gratuita la única diferencia es que no vas a ingresar a la sección Premium ya les voy a explicar más adelante cómo es que funciona los servicios que se ofrece en la web son el tema de viajes porque nosotros queremos ayudar a la mayor cantidad de personas a que cambie su estilo de vida y comience a viajar y a ganar dinero esta es una de las metas que tenemos en la web y espero que todas las personas que ingresen como afiliados la puedan cumplir también tenemos la opción de ganar dinero como ya les comenté vamos a estar dictando varios cursos de cómo generar ingresos desde cero y también van a tener acceso a páginas que son 100% seguras y que son gratuitas en la sección gratuita para que todas las personas puedan ingresar y puedan iniciar ya sea gratuitamente o con algún tipo de inversión y también los pagos semanales que se van a obtener las personas que estén promocionando cualquier membresía aquí en la web van a ser semanales o sea si tú consigues un mínimo de 10 dólares semanalmente con la web se te va a pagar mediante transferencia bancaria o mediante Paypal ok así que eso está súper interesante más abajo tenemos qué más ofrecemos cobertura global esto funciona para todo el mundo trabajo desde casa porque tú trabajas desde casa obviamente y también cuenta con referidos ok ganas el 50% por cada referido si tú invitas a una persona a que compre la membresía Started o la membresía Platinum o la membresía Diamante tú te ganas el 50% un ejemplo la membresía Started te vale 30 dólares tú te ganas la mitad de eso o sea 15 dólares por cada referido de igual manera con cualquiera de las membresías y ya más abajo tenemos más información que todos ustedes lo pueden leer más detenidamente en la sección donde dice noticias nuevas vamos a estar publicando páginas nuevas comprobantes de pago o lo que sea para que todos ustedes puedan estar al tanto de las noticias nuevas que se van a publicar en el canal de YouTube y también en esta página web ok y aquí tenemos todas las redes sociales si tú quieres visitar el canal en YouTube nuestro Instagram también el Facebook el Twitter también lo puedes hacer de forma directa simplemente pinchas aquí en un ejemplo en la F que es de Facebook y automáticamente te redirige al Facebook oficial del canal y de la página web eso sería todo por la página principal ahora quiero comentarles un poco más sobre la sección premium que tenemos en el canal la sección de afiliados y la tienda online y como todos ustedes van a poder comenzar a generar ingresos con esta plataforma la membresía started vamos a pinchar aquí donde dice membresía started y es una membresía que te va a permitir acceder a distintos cursos de cómo generar ingresos desde cero aquí tenemos todos los servicios que trae la membresía started tiene un costo de 30 dólares y vas a poder ganar 15 dólares por cada referido que tú consigas ¿qué es lo que quiere decir? esto no es obligatorio hacerlo pero si tú lo haces vas a tener el chance de ganar el 50% que es pues 15 dólares por cada referido que compre la membresía started mediante tu recomendación vas a tener acceso al curso de cómo importar productos de China y del extranjero al curso del ENAO que es un curso que me lo pidieron algunos colegas de odontología es un curso para aprender odontología obviamente también tenemos un curso de cómo ganar dinero por internet desde cero un curso de marketing por internet y te ayudamos a solicitar tu tarjeta Mastercard Payoneer y a afiliarla con Paypal de manera correcta para que tú puedas retirar todos tus ingresos esta es la imagen de la membresía started aquí tenemos el curso de cómo importar de China aquí tenemos el curso de cómo ganar dinero sin dinero el curso de marketing y también tenemos el curso del ENAO si hay alguna persona que quiere aprender odontología aquí tenemos más o menos la explicación o la breve descripción de cómo funciona la membresía la membresía started te va a dar acceso a todo esto también vas a tener acceso al grupo privado en Whatsapp y en Telegram para que no te pierdas ninguna noticia y aquí en resumen tienen todo lo que ustedes pueden ganar si ustedes pueden conseguir afiliados que es bastante sencillo invitar personas a que compren cualquiera de estas membresías tú como ya les comenté esta membresía started te da la posibilidad de ganarte 15 dólares por referido si tú comienzas e invitas a 5 personas 5 afiliados vas a poder generar 75 dólares y esos pagos se te los va a hacer semanalmente mediante Paypal o mediante transferencia bancaria quiero que quede bien en claro que esto es opcional si tú eres una persona que solamente quiere ingresar al curso de cómo importar productos de China también lo puedes hacer y si no quieres trabajar el tema de invitar a personas conseguir referidos también lo puedes hacer no hay ningún problema aquí tenemos una opción para las personas que no tengan una cuenta de Paypal puedan ver cómo crear una cuenta en Paypal paso a paso y aquí tenemos información adicional así que eso sería todo por la membresía Started la membresía Started se centra más que nada en el curso de cómo importar productos de China y desde el extranjero para que todos ustedes puedan poner su propio negocio la segunda membresía es la membresía Platinum la membresía Platinum a diferencia de la membresía Started contiene todo lo que contiene la membresía Started en adición con el curso de Forex y criptomonedas así que si tú eres una persona que quiere aprender a operar en los mercados financieros aprender a invertir en el mercado de divisas acciones criptomonedas futuros o el cualquier mercado este es el curso para ti ya que vas a tener un curso completo para poder descargarlo de forma audiovisual a tu computadora o a tu celular y también vas a tener acceso a las clases en vivo que se va a dar los días lunes miércoles y viernes interdiariamente mediante la aplicación de Zoom aparte de que vas a tener acceso al grupo privado en Telegram y en Whatsapp como pueden ver aquí tenemos una pequeña descripción de que trata la membresía Platinum aquí tenemos todo lo que tú vas a tener acceso cuando tú compres la membresía Platinum que es el curso de Forex el curso de cómo importar el curso de hackea tu mente que es un curso súper pero súper interesante que te va a hacer cambiar de mentalidad es algo realmente increíble aquí tenemos señales de Forex el curso de gana dinero sin dinero y te ayudamos a solicitar tu tarjeta de Payoneer aquí tenemos los ingresos que tú puedes estar generando si tú compartes este curso con alguna persona que tú quieras amigos familiares en general con cualquier persona si tú invitas a una persona vas a ganar 25 dólares por referido ya les comenté que ganas el 50% por referido de cada membresía así que si tú tienes 5 referidos o 5 socios o 5 personas que quieran ingresar al curso tú estarías generando unos 125 dólares y los pagos van a ser semanales mediante Paypal y también mediante la transferencia bancaria que actualmente va a estar solamente disponible para Perú ok si tú logras invitar a 10 personas a la membresía Platinum tú estarías generando 25 dólares por cada persona que compre la membresía Platinum mediante tu recomendación y tú estarías facturando unos 250 dólares semanales mediante esta plataforma simplemente por recomendar quiero comentarles que el tema de recomendar o de conseguir referidos es completamente oficional no es obligatorio hacerlo si tú solamente estás aquí por cualquiera de los cursos el curso de cómo importar de China o el curso de cómo aprender a operar en los mercados de Forex no hay ningún problema solamente puedes tomar esos cursos y no invitas a nadie no hay ningún problema solamente esto es como plus para todas las personas que quieran desarrollar el sistema de afiliados o el sistema de referidos ok aquí abajo tienen más información en esencia la membresía Platinum a diferencia de la membresía Starter contiene todo lo de la membresía Starter en adición al curso de Forex y criptomonedas y a las señales que se brinda en esta membresía ahora vamos a dirigirnos a la membresía Diamante para poder explicarles el sistema gratuitos el sistema de afiliados y como todos ustedes pueden iniciar desde cero ok y aquí tenemos la membresía Diamante la membresía Diamante en diferencia a la membresía Starter y a la membresía Platinum contiene todo lo de ambas membresías en adición que tú vas a poder viajar en cruceros de 4 o 5 estrellas ya que tú estarías pagando 130 dólares vas a tener acceso al curso de cómo importar productos de China vas a tener acceso al curso de cómo aprender a operar en los mercados financieros y también vas a tener el chance de viajar en cruceros de 4 o 5 estrellas por lo menos dos veces al año pero a diferencia de las anteriores membresías la membresía Diamante es mensual o sea tú vas a pagar 130 dólares mensuales y vas a tener acceso a Incruises vas a tener acceso a todas las anteriores membresías y también a ganar 75 dólares por referido ok aquí tenemos un pequeño resumen sobre esta membresía ustedes lo pueden leer más detenidamente vamos a tener acceso a Incruises a la opción de poder viajar en cruceros de 4 o 5 estrellas unas dos veces al año también tenemos el curso de forex y de criptomonedas el curso de cómo importar desde China el curso de educación financiera el curso de hackea tu mente las señales de forex y absolutamente todo lo que contienen las anteriores membresías y tienes el chance de poder generar ingresos compartiendo esta membresía con otras personas si tú invitas a otra persona a la membresía diamante tú estarías generando el 50% como en las anteriores membresías que es de 75 dólares si tú invitas a 5 personas ya estarías generando 375 dólares y eso se te pagaría semanalmente ok funciona de la misma manera como en las anteriores membresías la única diferencia es que la membresía cuesta un poco más aquí tienen más información para que lo puedan leer más detalladamente y cómo es que nosotros podemos comprar cualquiera de estas membresías y cómo podemos crearnos nuestra cuenta como ya les comenté esta plataforma tiene una sección gratuita y una sección premium para las personas que solamente quieran ingresar a la sección gratuita vamos a tener acceso al contenido gratuito en esta opción de aquí aquí tenemos un video para las personas que quieran aprender a crearse su cuenta en Paypal pueden pinchar en este video y pueden ver paso a paso cómo crear una cuenta en Paypal aquí voy a poner las páginas gratuitas que yo actualmente estoy utilizando y cuál es la estrategia que sigo en estas páginas voy a estar subiendo comprobantes de pago estrategias y todo así que todas las personas que quieran iniciar de manera gratuita aquí van a tener una opción para poder ver las distintas plataformas gratuitas que yo utilizo para poder generar dinero las páginas de inversión que yo también estoy utilizando también las van a poder ver un ejemplo actualmente estoy enfocándome en el negocio de Incruises que es un negocio con muchísimo futuro y donde se puede ganar mucho pero muchísimo dinero si tú quieres más información puedes ver en esa opción puedes ver toda la información que tenemos y nada más y también tenemos derrota la crisis que es una de las mejores páginas para poder comenzar a generar ingresos desde cero donde vamos a encontrar las mejores webs de ganar dinero completamente gratis y también invirtiendo tú te puedes registrar en derrota la crisis y también tiene una sección premium para poder acceder a señales de forex gratis a muchas herramientas de marketing tú lo puedes revisar todas estas opciones ok si tú quieres comenzar ya a promover cualquiera de estas membresías sin necesidad de invertir absolutamente nada lo que tienes que hacer es registrarte ok aquí vas a la opción donde dice mi cuenta y aquí tienes un botón que dice regístrate vamos a pinchar en este botón y automáticamente aquí tenemos un link de registro o un formulario de registro lo que tienes que hacer aquí simplemente es poner tu nombre completo como yo lo he puesto aquí un nickname o un nombre de usuario el cual tú vas a utilizarlo para ingresar a tu cuenta tu correo electrónico obviamente tu cuenta de paypal o tu número de cuenta de ahorros del banco del peru que tú estés utilizando ok cualquiera vale tu cuenta de paypal o tu cuenta de ahorros tú lo puedes poner aquí donde dice URL de sitio web YouTube Facebook tú puedes poner tu Facebook tu YouTube o cualquier otra red social pero esto es opcional en la opción donde dice como nos promoverás simplemente puedes poner pues yo les promoveré haciendo publicidad haciendo videos en YouTube promoviendolo en grupos de Facebook o cualquier cosa que también es opcional ponerlo una vez que tú rellenes todos estos datos lo único que tú tienes que hacer es pinchar en el botón donde dice regístrate y automáticamente te vas a registrar de manera gratuita en la web oficial del canal cuando tú te registras de manera gratuita vas a tener acceso a lo siguiente les voy a mostrar voy a ingresar yo a la cuenta de administrador que tengo aquí ya he probado todo este sistema y está funcionando 100% con todas las personas que están dentro de esta plataforma voy a cerrar sesión un momento aquí porque esta no es la cuenta ahora sí voy a iniciar sesión para poder mostrarles cómo es que funciona el sistema de afiliados y cómo todos ustedes van a comenzar a generar ingresos sin necesidad de invertir y como pueden ver ya tengo acceso a mi cuenta en esta opción las personas que compren cualquier membresía ya sea la started la platinum o la diamante van a tener acceso al contenido premium en el contenido started van a encontrar toda la información que les acabo de comentar como los distintos cursos para que se puedan descargar y como pueden ver aquí tenemos el contenido started donde dice cómo ganar 15 dólares indiretadamente cómo ganar dinero desde cero también el curso de marketing por internet solicita tu tarjeta Payoneer y también el curso de odontología para las personas que quieran aprender así que esto lo pueden descargar lo pueden hacer ustedes lo que quieran y aquí tienen toda esta opción solamente va a estar disponible para las personas que son premium ok las personas que son gratuitas no van a poder ingresar a esta opción pero las personas que son gratuitas ya van a poder promover cualquiera de estas membresías mediante el sistema de afiliados vamos a dirigirnos al área de afiliados del canal el cual tiene un link de referido especial para todas las personas que se registren cuando tú te registras gratuitamente vas a tener acceso al área de afiliados ok aquí vas a tener tu nombre de usuario y aquí vas a tener tu link de referido para promover cualquiera de las membresías así que las personas que simplemente quieran promover su link de referido y quieran conseguir referidos que compren la membresía started la membresía platinum o la diamante simplemente lo único que tienen que hacer es compartir este enlace que es www.ichinisilverafiliados.com interrogante afiliado y sin nombre de usuario de todos ustedes ok así que eso sería todo lo único que tendrían que hacer sería copiar esto mandárselo mediante facebook o mediante cualquier red social a todas las personas que estén interesadas que quieran comprar cualquiera de las membresías y van a generar un 50% por cada membresía que ustedes compren aquí en la opción donde dice estadísticas van a ver las estadísticas cuántas personas tienen en su red cuántas personas han invitado cuánto dinero están generando como pueden ver actualmente me aparece que hemos generado 0 dólares en pendientes y comisiones pagadas tenemos 57 dólares ¿por qué me aparece esta opción a mí? porque yo estuve haciendo pruebas antes de poder lanzar la plataforma oficialmente y estuve haciendo obviamente los pagos así que los pagos funcionan 100% totalmente bien el sistema de afiliados funciona al 100% y aquí van a poder ver todos los pagos que ustedes tengan pendientes o las comisiones que han sido pagadas en la opción donde dice gráfico es el gráfico de cuántos referidos tienes aquí en el gráfico de referencia simplemente vemos una referencia de cómo va a ir nuestras estadísticas según los afiliados que nosotros vamos a conseguir vamos a pinchar en la opción donde dice referidos y aquí en esta opción vamos a encontrar cuántos referidos nosotros tenemos qué es lo que ha comprado cada uno de nuestros referidos como pueden ver aquí yo hice varios pagos con el sistema de afiliados y me ha funcionado 100% excelente aquí nos dicen las comisiones que han sido pagadas por los referidos o las comisiones que aún no han sido pagadas en la sección donde dice pagos vamos a encontrar todos los pagos que se te va a realizar ya sea a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de paypal ok así que en esta opción como pueden ver ya me aparecen varios pagos porque son los pagos que yo hice de prueba así que esto funciona 100% todas las personas que consigan referidos van a ver sus pagos en esta opción y no van a tener ningún problema también tenemos la opción de visitar banners y configuración en configuración van a poder cambiar su cuenta de paypal o su cuenta bancaria para poder depositarles el pago así que no va a haber ningún problema aquí está mi cuenta de paypal y en esencia eso sería lo único que tienen que hacer tienen una área de afiliados para poder promover cualquiera de las membresías y de esa manera registrándose gratuitamente todos ustedes tienen el chance de ganar 15 dólares 25 dólares y 75 dólares por venta de cualquiera de las membresías y por último chicos tenemos la sección de tienda online en esta sección vamos a estar vendiendo productos sumamente interesantes que estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar y sobre todo a medida que transcurran estos meses iremos integrando muchos más productos actualmente tenemos solamente dos productos que es la planta carnívora la Venus atrapa moscas y el Sakura cerezo japonés que es una planta sumamente exótica que es muy pero muy buscada a nivel mundial quiero comentarles que si tú eres afiliado de Ichini Silver afiliado tú también vas a poder ganar dinero vendiendo cualquiera de estos productos vas a poder ganar un 20% del costo del total de cualquiera de estos productos que se te los va a pagar semanalmente de igual manera mediante Paypal o mediante transferencia bancaria quiero comentarles un poco más hace algunos meses me contactaron una empresa que vende pues no sé este tipo de jardinería de plantas exóticas y me dijo si no quería tener una planta carnívora que es esta de aquí que me envío así que le dije pues que sería algo increíble si es que nosotros podíamos vender estas plantas carnívoras por internet y como pueden ver todos ustedes esta es una planta carnívora que es una bueno esta es mía así que las personas que quieran comprar cualquiera de estas plantas carnívoras tenemos dos opciones la más pequeña es la de 30 dólares y la más grande de 50 y de igual manera con el Sakura que es una planta sumamente interesante totalmente icónica de Japón y todas las personas que quieran comprar esta planta de igual manera les va a costar la más pequeña 45 dólares y 85 dólares la más grande se les va a enviar completamente gratis a su casa actualmente solo está disponible para Perú ok si ustedes quieren comprar la planta Venus atrapa moscas que es esta la que tengo en manos les va a salir 30 dólares la más pequeña y 50 dólares la más grande aquí pueden elegir ustedes su tamaño un ejemplo yo quiero comprar la pequeña esta es la planta pequeña y la grande o la mediana por así decirlo es esta de acá tiene más cabezas y atrapa más moscas ok aquí lo pueden ver más detenidamente tenemos fotos tenemos todo lo que tú quieras estas son las plantas carnívoras ok y ahora con respecto al cerezo japonés también tenemos dos tamaños la planta de Sakura más pequeña te va a salir a 45 dólares y la planta que es un poco más grande la mediana por así decirlo te sale a 85 dólares así que estos son los cerezos japoneses directamente me enviaron las fotos del mismo lugar donde yo los compro y todas las personas que los compren se les va a enviar completamente gratis a su casa ok los pagos como siempre ya les comento son mediante Paypal o mediante transferencia bancaria y si ustedes quieren más información sobre cualquiera de las membresías sobre todo el sistema de que hemos creado para poder generar ingresos desde cero para muchas personas sin inversión contáctenme aquí abajo en el WhatsApp van a tener toda la información podemos charlar podemos hacer un zoom podemos hacer lo que sea y podemos estar en contacto así que eso sería todo por este video chicos espero que les haya gustado que les haya encantado y sobre todo que les haya servido de algo sobre todo esta excelente página web que hemos creado la verdad es que me tomé muchísimo pero muchísimo tiempo en aprender a diseñar páginas web en crear este sistema en la tienda online el sistema de afiliados y absolutamente todo y espero que les haya encantado no te olvides regalarme un buen like que me ayuda como no te imaginas y suscribirte aquí abajo para que de esta manera lleguemos rápido a los 20.000 suscriptores y voy a sortear también un montón de cuentas premium aquí en este canal para todas las personas que quieran aprender a importar de China al curso de Forex totalmente gratis y ya estaremos hablando más adelante de eso ok así que nos vemos en un próximo video chicos cuídense mucho un saludo a todos a cuidarse y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!